Saludos cariños colegas y amigos Bueno en esta oportunidad traemos esta tarjeta de una lavadora Samsung Tipo Poseidon El problema que está presentando esta tarjeta es un problema bastante peculiar Se inicia sola, se enciende el programa Esto puede ser un problema de software, de programación o posiblemente la memoria E-Pro Que puede estar generando este tipo de problema Lo que quiero que veamos que sucede es este Al encenderla, ella inmediatamente se enciende y se prende en el último estado De comportamiento que tuvo cuando estaba encendida Oígase bien, en el último estado de comportamiento que tuvo cuando estuvo encendida Que quiero decir con esto Que cualquier cosa que yo haga Por ejemplo la dejo aquí en el número 15 Pero yo la apago Perdón, aquí 4 7 Vamos a la C Yo la apago Se supone que cuando la apagamos Se tiene que resetear el programa Quedar en estado apagado La desconecto Esperamos unos segundos Que se descarguen los condensadores Para garantizar que está completamente desconectada Y Vamos a ver un poquito más Y bueno Esta falla está bastante peculiar Está bastante extraña Bueno, esperemos a ver si podemos darle solución Vamos a destaparla ahorita Por la parte posterior Ubicar el microcontrolador Ver si tenemos una memoria E-Pro Y a ver como podemos hacer el reseteo de esta tarjeta A ver si podemos reconfigurarla Y ponerla a funcionar correctamente Vamos a encenderla nuevamente Y observen que Nuevamente se enciende allí Por más de que la apague Por más de que resetee la programación Ahí ya se borró la programación que tenía inicial Pero yo la apago aquí Perfecto Vamos a desconectarla Apago Se supone que está apagada Desconecto Y nuevamente esperamos unos segundos Que se descarguen los condensadores Para garantizar que se ha Desconectado completamente la energía Y bueno Al encenderla Ahorita en este momento Vamos a observar Que nuevamente Me aparece el último registro De actividad Que tuvo esta tarjeta Y vean ustedes Que al encenderla Quedó en el último registro De actividad Que tuvo esta tarjeta Entonces Esta es la falla Que está presentando esta tarjeta Tendríamos que Ver si podemos darle solución Si podemos repararla Si es problema De memoria EEPROM Programación o algo Y bueno Vamos a ver Que solución le podemos dar a esto Y la estaremos compartiendo Así que Continuamos con la reparación Y vamos a ver Que hacerlo Bien Ya la hemos destapado Por la parte posterior Y acá podemos observar Donde tenemos la memoria EEPROM Aquí tenemos el microcontrolador Este es el circuito integrado De alimentación Del expreso status Y acá tenemos Lo que es La memoria EEPROM Donde La vamos a cambiar Yo tengo allí Unas tarjetas Para reemplazar Piezas Así que tenemos La memoria EEPROM La vamos a sacar Vamos a retirar Y vamos a montar Una memoria EEPROM Para ver Si se nos soluciona El problema Del fallo Que está generando Esta tarjeta Así que Vamos a reemplazarlo Y ver como Continúa la reparación Y ver como ¡Gracias! 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 Bien, aquí tenemos la memoria de Pro que vamos a reemplazar, la hemos sacado de otra tarjeta y bueno, vamos a montarla a ver cómo nos va, ¿correcto? y bueno, vamos a ir. y y y y y ¡Suscríbete! 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 la y ver qué sucede ahora bien ya la hemos conectado todas las ramales las cargas bomba de desagüe electroválvula motor se enciende nuevamente solita sin ninguna orden apagamos vamos a esperar unos segundos que se descarguen los condensadores bueno a pesar de que hemos cambiado la memoria de epro la falla continúa vamos a encender y efectivamente sigue con el mismo problema bien no en falla de memoria de epro ya hemos reemplazado la memoria de por otra que teníamos de una tarjeta que estamos que está en perfectas condiciones así que la última el último recurso que voy a agotar para tratar de solucionar este problema que voy a hacerle un calentamiento al microcontrolador a ver si de repente podemos ver alguna mejoría así que ya regresamos bueno ya le hicimos un calentamiento al microcontrolador a ver si de repente algún falso contacto o algo está por allí ocasionando el problema vamos a energizarla nuevamente pero el problema continúa se sigue encendiendo sola asumo ya doy por concreto que entonces el problema debe estar lo más probablemente en el microcontrolador así que vamos a tratar de conseguir una tarjeta que tengamos de este mismo modelo para ver si logramos conseguir el microcontrolador y reemplazarlo y ver si podemos la solución así que si le damos solución a esta tarjeta pues estaremos publicando próximamente este vídeo tutorial en el cual haremos la demostración del cambio del microcontrolador y la solución de este problema hasta el momento pues dejamos este vídeo por aquí porque no pudimos culminar con esta reparación así que recuerda que si te gusta lo que hacemos en este canal regalarnos siempre una manito arriba comenta compartir por supuesto suscríbete a nuestro canal para que estén al tanto con toda la información y todo el contenido que estamos oyendo para ti somos refricerca servicio técnico especializado en línea blanca muchas gracias en refricerca contamos con cursos online además tenemos aulas virtuales para que te conectes desde cualquier lugar del mundo y también cursos presenciales si estás interesado en nuestros productos contáctanos a través del whatsapp más 57 320 228 19 08 refricerca siempre pensando en ti misma ¡Suscríbete!